¡Vaya! ¡Vaya! Tiene más que la columna gruesa, todas las columnas. No, hijo. Eso yo le dije, ¿sabes qué, mano? Usted consigue hacer unos lazos y ahí es que traerlo en un polín de esos que esté... ¡Tan loros! ¿Por qué va para cogerlos así? Eso pesa mucho, está muy pesado esa mierda.